¿Cómo le queda el vigor? No, mire... Claro, eh... Ya ves... Ah, pero mi... Este es mi cuñado, mire cómo se... Claro, porque en noviembre, ¿verdad? Todos contra el cáncer de la próstata, ¿verdad? Es una movida impresionante, ¿verdad? Claro que sí. ¿Vos te podés sumar a la movida? ¿Cómo lo tenés que hacer? Y bueno, muy simple, muy simple. Para tomar conciencia, nos vamos a dejar el bigote todo noviembre. Y podés ir sacándote fotos, le vas mostrando a tu amigo. Por ejemplo, el cambio. ¡Chiquitito! Un tipo cantinflesco, ¿verdad? Cantín, cantín... Y hasta dejártelo como el verdadero Leopoldo Jacinto Lugge, ¿verdad? Un verdadero campeón. ¿Vos querés ser un campeón contra el cáncer de la próstata? ¡Claro que sí! Podés hacerte y sumarte a esta gran movida. Eh... Por ejemplo, el... Todas redes sociales, ¿verdad? Podés usar el Whatsapp, Facebook, etc. Y el hashtag es Noviembreazul y con bigote. Ese es el hashtag. Vos tenés que comprometerte. Conciencia. Mujeres, varones, niños. Todos a dejarse el bigote. Jejeje. También el perrosnauzer. El snauzer. ¿Ustedes han visto algún perrosnauzer que tenga algún problema de próstata? No. A tomar conciencia. En noviembre. Jejeje. Nos dejamos todos el bigote. Jejeje. ¡Vamos todavía! Noviembreazul. 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 Noviembreazul.